Buenas queridos youtube hoy les llegó un tutorial de cómo poder entrar a la casa de floyd y bueno si no se acuerdan quién era floyd bueno él era el amigo de lester que le daba la casa y después terminaba matándolo a todos de una manera muy fea y bueno pongámoslo en el mapa se encuentra acá me equivoqué al lado de esta misión y al lado del duelo a muerte de nuevo de Bim Butchfuck y bueno como podemos entrar tenemos que hacer esto tenemos que subir hasta esa casa hasta su casa que está acá y bueno lo que tenemos que hacer es subirnos por este lugarcito chiquitito tienen que mantener el arma porque si no se pueden caer ellos caerán por la seguridad y ahora cuando ya como cuando ya estemos acá arriba tenemos que ponernos en cualquiera de estos bueno yo siempre voy a intentarlo en esto si ustedes quieren intentar también pueden estar en este y bueno lo que tenemos que hacer es entrar a una actividad a una actividad cualquiera y entrar la va a aparecer descargando y me invitan a una partida gta online nos devolvemos y vamos a reaparecer acá dentro de la casa de la casa de floyd y bueno podemos entrar a todos los lugares he encontrado esto que es muy raro he encontrado los hitos de que está que tiene trevórter en el en el auto que tenía en el modo historia déjenme buscarlo está por acá a ver pero bueno la cosa es que acá acá está el losito de trevor donde están las piezas A ver, a ver, a ver, a ver, acá está, miren, como pueden ver acá está el osito que usa en el auto, está casi nuevo ahí, y acá está una plancha rara, esa pelotita súper bacán que todos destruyen, bueno al menos yo siempre la destruyo, oh, no se destruye, WTF, ya bueno, pero esto es lo que pueden hacer, pueden seguir buscando estrés como yo ahora estoy buscando, y bueno acabo de ver mis suscriptores, y pude cumplir los 50, estoy muy pero muy feliz, no sé cómo subí tanto, de 48 a 62, 63 creo, solamente por descubrir un easter egg, y bueno, muchas gracias, estoy muy feliz por eso, les doy la gracia a todos los que me han seguido, y que me han dado el apoyo, y bueno, voy a subir más videos, más trucos para entrar a lugares más secretos aún, y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y hasta la otra, chao.